La tibieza espiritual transforma nuestra vida en un cementerio. Pidamos al Señor la gracia de no ser medio cristianos y contentarnos con una falsa paz interior que no da frutos. Lo dijo el Papa Francisco esta mañana en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. El pontífice también afirmó que la conversión que el Señor nos pide no puede ser pospuesta para mañana. El Santo Padre se inspiró en la primera lectura propuesta por la liturgia del día que corresponde a un pasaje del libro de Ageo. Se trata de un texto duro en el que a través de este profeta el Señor exhorta al pueblo a reflexionar sobre su comportamiento y a cambiarlo trabajando para reconstruir la casa de Dios. Ageo, dijo el Santo Padre, intentaba conmover el corazón del pueblo perezoso y resignado a vivir como derrotado. El templo había sido destruido por los enemigos. Todo era una ruina, pero aquella gente había hecho que los años pasaran así hasta que el Señor envió a su elegido para reconstruir el templo. Sin embargo, sus corazones estaban amargados y no tenían ganas de trabajar. Decían, no, no, no seguimos adelante. Tal vez sea una ilusión. Mejor no arriesgarse, quedémonos un poco así. Aquella gente, prosiguió explicando el Papa, no tenía ganas de levantarse, de volver a empezar. No se dejaba ayudar por el Señor que quería que se levantara con la excusa de que aún no había llegado el momento oportuno. Y este es el drama de esta gente, y también es el nuestro, dijo Francisco, cuando el espíritu de la tibieza se apodera de nosotros, cuando viene esa tibieza de la vida, cuando decimos, sí, sí, Señor, está bien, pero despacio, despacio, Señor, dejémoslo así. Mañana lo haré, para decir lo mismo mañana, y mañana dejarlo para pasado mañana, y pasado mañana posponerlo aún. Y así, una vida posponiendo decisiones de conversión del corazón, de cambio de vida. Una vida de remandar decisiones de conversión del corazón, de cambiar la vida. Es una tibieza, dijo Francisco, que a menudo se esconde detrás de las incertidumbres, y mientras tanto pospone. Y así mucha gente desperdicia su vida, y termina como un trapo, porque no ha hecho nada, solo para mantener la paz y la calma dentro de sí misma. Pero esa, añadió, es la paz de los cementerios. Además, Francisco advirtió que todo esto nos pasa también a nosotros, con las pequeñas cosas que no van bien, que el Señor quiere que cambiemos. Él nos pide la conversión, y nosotros la respondemos mañana. De ahí, la invitación a la oración. Pidamos al Señor la gracia de no caer en este espíritu de ser medio cristianos. Buenos cristianos, pero que trabajan mucho, que han sembrado mucho, pero que han recogido poco. Vidas que prometían tanto, y que al final no han hecho nada. Y concluyó que el Señor nos ayude a despertar del espíritu de la tibieza para luchar contra esta suave anestesia de la vida espiritual.